En el día de hoy, hemos sido informados que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha presentado una denuncia por intimidación pública contra mi persona, Ramiro Marra, nuestro candidato a jefe de gobierno, y Agustín Romo, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indican claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre. No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la misión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con les leaks? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que está destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del CEPO? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, la historia monetaria argentina es prueba de ello. Desde que existe el Banco Central, la tasa de inflación en Argentina en promedio ha sido 250% anual hasta que se reprodujo el repudio de la moneda en 1991 con la convertibilidad donde la inflación fue del 9% promedio concentrada en los primeros 20 meses. Pero cuando se quedaron sin financiamiento, ¿qué hicieron? Volvieron a las andadas y nos dijeron que iba a ser diferente. Así la inflación en los cuatro primeros años del régimen CAF fue del 10% promedio, en los segundos 20, luego 30, con Macri 40. Y hoy la inflación viene viajando al 120% anual. Si tomamos el dato punta anualizado, viene al 300. Si lo tomamos en la CORT, 370. En alimentos, 470. Y en mayoristas, estamos en el orden del 700%. Con una relación de pasivos monetarios remunerados, base monetaria de más de tres veces, situación que es peor que la que teníamos en la previa y la hiperinflación de Alfonsín. Y con un desequilibrio monetario y fiscal peor que el que teníamos en la época del Rodrigazo. Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí la decadencia de los últimos 100 y en especial el escándalo de los últimos 40 años y en especial, mucho más, el desastre que ocurre en la Argentina desde el siglo XXI con el quiserismo? ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera? Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre. En un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda, destruyó cinco signos monetarios y tuvo dos experiencias sin guerra, con lo cual todo esto no podría ser una novedad. Durante cuatro años, este gobierno, con la complicidad de la pseudo-oposición, ha presentado presupuestos con niveles altísimos de déficit fiscal y han utilizado la emisión monetaria como herramienta para cubrir ese déficit. Estamos hablando que usaron 20 puntos del PBI y cuando uno les alertaba que esa emisión monetaria iba a generar inflación, decían que no, que eso no pasaba. Es más, mandaron trabajos diciendo que estaban emitiendo y la inflación bajaba. Así estamos. Ahora nos están comiendo los rezagos de la política monetaria. Ahora van a aprender lo que es los rezagos de la política monetaria. La inflación y la suba del dólar, que en realidad es caída del peso, es la consecuencia directa de esas decisiones y no hay otra razón. Desde que asumieron, emitieron alrededor de nueve bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor al que teníamos en el Rodrigazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos. Y dos tercios de ese déficit lo explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodrigazo. En vez de tomar las medidas correspondientes, siguen tirando nafta al fuego. ¿Qué creían que iba a pasar con el plan Platita? Digamos, cada vez que hacen algo, aumentan el déficit fiscal. Yo estoy a favor de la baja de impuestos, pero también hay que bajar el gasto, que esa es la parte que siempre se olvida a los políticos. Y también hay mucha hipocresía, porque cuando el déficit aumenta, porque aumentan el gasto público, no ven una hiperinflación. Ahora, cuando el déficit aumenta porque bajan impuestos, sí. También, otra gran hipocresía de los políticos. Entonces, si el gobierno, digamos, quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tienen que hacer es ir y mirarse al espejo. Fijarse bien, digamos, cómo arrancaron esta gestión. Por ejemplo, las cosas que hizo el impresentable de Guzmán. O, digamos, la impresentable de Batakis, digo. O, digamos, las cosas que está haciendo Massa desde que es ministro. Hay que tener bien claro, a ver si lo entienden de una vez. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. Y esto puede ser o porque aumenta la oferta o porque cae en la demanda o porque ocurren las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después atrás de eso vienen los precios de los transables, después de eso vienen los mayoristas, después los minoristas y después vienen los salarios. Por eso también en los procesos de aceleración inflacionaria se produce un fuerte deterioro del salario real que lleva a la gente que se aumente el número de pobres e indigentes. Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que le dicen no, por favor, sean responsables, quédense en pesos mientras que ellos acumulan en dólares? Vamos, dejemos la hipocresía de lado, con tasas de interés reales negativas, con tasas que pierden contra el dólar sistemáticamente. ¿Acaso, digamos, ustedes aplaudirían a aquel que les diga no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? ¿Se dan cuenta lo que está detrás de la lógica del Banco Central? A ver si lo entienden de una vez. En los últimos 20 años nos robaron 280 mil millones de dólares con señoriaje. Este gobierno de delincuentes lleva robados 90 mil millones de dólares. Y si lo toman en el dato anual último estamos en 25 mil millones de dólares. La pregunta es ¿por qué tenemos que entregarle a los políticos delincuentes 25 mil millones de dólares por año donde pierden todos los argentinos de bien? O sea, ¿a quién acá está a favor del robo? ¿Y por qué que roben los políticos está bien? Para mí robar está mal y los corruptos tienen que ir presos. Sin embargo, parece que acá quieren matar al cartero. En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo decirle a los argentinos que se queden en pesos es considerarlo la más absoluta de las pobrezas. Es destruirle los ahorros. Si ustedes le hicieran caso a estos políticos en el año 2001 con mil pesos tenían mil dólares y si se hubieran quedado con los pesos hoy tendrían un dólar. Los hubieran destrozado. Nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del poder adquisitivo de los argentinos. Durante meses hemos sido extremadamente prudentes incluso frente al Fondo Monetario Internacional al cual le pedimos que sin darle nuevos fondos a este gobierno de inoperantes le mantuviera el rollover de la deuda para evitar una crisis. Pretender hacer responsable de esta corrida la única fuerza política que viene a plantear el cambio es una canallada solamente esperable del quiserismo. Lamento haber visto a periodistas y a la pseudo oposición hacerle juego al gobierno en estos días sumándose a esta canallada. ¿Acaso digamos juntos por el cambio quiere lavar las culpas del ministro Massa? ¿Tendrá que ver con las reuniones que tuvo digamos el señor potencial ministro de Economía Carlos Melconian con el ministro Massa? ¿O acaso digamos el CEPO no es una suerte de subsidio a importadores y ir y pedir por la defensa de la SIDA y cuidarlas? No es agarrar y tratar de materializar y cuidar el tongo ese. Vamos son socios. Los responsables del desastre económico que los argentinos estamos viviendo son los políticos ladrones con su modelo empobrecedor de déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Cualquiera que afirme algo distinto a esto es cómplice de la destrucción de nuestra moneda. Para finalizar quiero aprovechar para decirle a los argentinos que faltan pocos días para que vayamos a las urnas. Que tenemos una oportunidad histórica no solo de terminar con 100 años de decadencia sino de sacarnos de encima de este gobierno delincuente que durante los últimos 20 años ha destruido nuestro país. Estamos muy cerca de ganar en octubre pero para eso necesitamos el apoyo de todos los argentinos de bien que quieren un cambio de todos aquellos que quieren cambiar este modelo empobrecedor que solo beneficia a los políticos. Al presidente Fernández la vicepresidente Kirchner y el presidente en funciones el ministro de economía Sergio Massa le decimos lo siguiente hagan todas las denuncias que quieran nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país el domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina. Muchas gracias. Gracias.